Ramón Sosa espera, el pase en la corta, va para Ramón Sosa, insiste Garro por la punta, centro de Ramón, salió Medina, la perdió, gol de la T, gol de Talleres de Michael Santos, pescador de ilusiones, porque le quedó el rebote de Medina, falló el arquero, adentro, como en la Zamba, en la Argentina, Talleres 1, Arsenal nada después del cuarto de hora del primer tiempo. El goleador del campeonato apareciendo. Villagra, habilitación para Benavides, nada. Entro al área Baloyes, abre para Benavides, devuelve para Baloyes, dejó correr con inteligencia para Garro, acá está Villagra, la marca es de Tolosa, Garro, Medina, se viene Baloyes en el camino, ha quedado Peña Biafore, se viene Baloyes, 4 van, 3 defienden, va Talleres por el segundo, la tiene Baloyes, Piscini, Medina. Pica Benavides, va al lateral, inyectado al ataque, centro de Benavides, tremendo Medina, en el primer caño. A eso le llamo yo, tener sensibilidad en el empeine. La bajó Baloyes, lo persigue Pombo, frena Baloyes, lo sacó Bailar a un costado, se viene Baloyes. Mirá colombiano. Va Baloyes, la gente se enloquece, Baloyes, si lo tocan es penal. ¡Garro! No la podían sacar. Se acabó, ha ganado Talleres. Gol de Michael Santos. Gol de Michael Santos. Gol de Michael Santos. Gol de Michael Santos.